Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Envinil, Envinil Hi-Fi, esta comunión de canales y pues bueno, me presento, yo soy Ricardo Méndez, gracias por acompañarme en esta edición y quiero comenzar pidiéndoles su apoyo para que seamos más en la comunidad del canal de Envinil Hi-Fi porque si no, no podemos hacer en vivos ahí hasta que no tengamos un número un poco más grande de suscriptores entonces ya podremos tener programas en vivo directamente desde el canal de Envinil Hi-Fi para hacer cosas propiamente ya del canal, por ejemplo, algo de lo primero que se me ocurre es dar como una clínica de mezcla de DJ con tornamesas al old school así principios muy básicos, obviamente no espero que sea un tutorial porque prácticamente no espero que nadie tenga tornamesas para intentarlo pero sí mostrarles un poco qué es lo que pasa cuando tenemos, por ejemplo cuando ven que traemos el audífono y nada más estamos haciéndole así al disco qué es lo que está pasando y cosas así, cómo es que realmente se logra esto del beat matching con el vinil y cómo se hacía antes, eso por ejemplo sería un buen contenido que podríamos hacer en un en vivo porque muy probablemente lo tengamos que borrar después por la música que vamos a estar usando porque ahí sí no hay de otra, tenemos que estar usando esas entonces suscríbanse también en el canal Envinil Hi-Fi y ahí vamos a tener la oportunidad de tener más y más contenido por ejemplo, últimamente ya que no ha habido muchas opciones de salir y cosas así pese a lo que han estado viendo en los videos por ejemplo, hay una anécdota que podemos también comentarles que por ejemplo, esto es parte del contenido que se está subiendo o se va a subir próximamente a Envinil Hi-Fi por ejemplo, este Walkman rosa que dice, chicas lindas bueno, este, no sé si ya subió esa parte no había subido, bueno por ejemplo, es contenido exclusivo del canal el cómo conseguimos esto y otra parte que esto ya se hizo hace poquito es cómo lo volvemos a la vida porque este, pues no estaba en ningún tipo de funcionamiento y ya lo devolvimos a la vida entonces, pues eso también es como parte de lo que pueden ver y así muchas, muchas cosas entonces, dense, bueno, no ahorita o si tienen otro navegador o habrá otra batalla de navegador allá en YouTube váyanse al canal de Envinil Hi-Fi denle like y entonces, entre más seamos ahí más oportunidad tenemos de tener transmisión en vivo creo que necesitamos mil, ¿no? vamos por ahí de los 480 vamos muy bien pero, este, pues vamos a tratar de acelerarlo para poder hacer en vivos ahí porque el canal de juegos no me lo prestan si no es los sábados a las 9 y muchas veces ahora, pues hay otras cosas que hacer, ¿no? entonces, bueno pues, bienvenidos hoy les toca hacer como el recuento de lo que fue Nueva York lo que han estado saliendo en las cápsulas anteriores de Envinil las visitas a ciertas tiendas un poco más la experiencia del viaje a la Gran Manzana se grabaron como 70 videos obviamente no todos de Envinil pero, pues, vaya la excusa pues, hacemos muchas veces lo que prácticamente cualquiera iría o sea, si te envían, por ejemplo a Acapulco a, este, a filmar las playas pues ya que estás ahí aprovechas y si te gusta ir a las discotecas pues te vas a las discotecas de por ahí, ¿no? y aprovechas el viaje y grabas otras cosas, ¿no? o si te, no sé si te gusta, este la, la cosa, este como de, de, de tranquila, de no, no este, como de artesanía y cosas así pues vas y graba los mercados de artesanía aprovechando que ya fuiste, ¿no? entonces, como teníamos que estar en Nueva York gracias a la Toy Fair entonces, pues el Toy Fair dura de, como de 8 de la mañana por ahí de las 6 de la tarde entonces, de 6 a 10 de la noche Nueva York todavía es una ciudad bastante movida entonces tienes como tiempo para ir a ver otras cosas, ¿no? entonces, bueno pues ahí fue donde aprovechamos o bueno yo aproveché para visitar tiendas de discos visitamos muchas otras cosas por cierto si no están suscritos a Patreon enche enche un 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 clavado a Patreon este porque ahí hay contenido que no estará disponible en otros lados y por ejemplo había como de hecho estaba viendo en uno de estábamos haciendo como parte prácticamente el tour de lo que estábamos viendo en Nueva York mientras estábamos como así de Mexican Curious viendo cosas entonces estamos por ahí hay una donde ando explicando un poco la cuestión de los cinco puntos por donde nos estábamos quedando no sé qué tanto estaban grabando porque de repente me volteaba y estaban grabando entonces de repente pues ahí estábamos viendo ¿no? pero bueno así así es como como fueron sucediendo las cosas y por ejemplo Toy Fair empieza los sábados entonces nosotros afortunadamente porque y fue una cuestión logística de hecho llegamos el jueves porque el jueves salía más barato aunque fuera un día más de estancia era una cuestión así muy significativa vamos a decirlo ¿verdad? te ahorrabas como cinco mil pesos si llegabas un día antes a que llegabas el viernes en la tarde entonces decidimos llegar un día antes el jueves y darnos más oportunidad de pasear el jueves un poco el viernes y bueno pues resultó que el jueves se presentaba Billy Joel en el Madison Square Garden yo siempre había querido ir a ver a Billy Joel que mejor que verlo en Nueva York obviamente los conciertos en New Jersey eran como como los más importantes pero el Shade Stadium ya no existe entonces pues ya no hay ahí pero ahora sonaba acá el Madison Square Garden yo estaba así de extasiado y dije bueno pues de hecho me faltan algunos discos vamos a tratar de conseguirlos por allá entonces el primer día tuvimos la oportunidad de ir al al Madison Square Garden que además es un lugar este majestuoso yo nunca había o sea yo había tenido la oportunidad de entrar por ejemplo a a a la arena de Los Ángeles curiosamente ahí fui a ver a Barry Manilow que es donde juegan los los Lakers y los Kings del hockey y es una arena impresionante ¿no? y bueno este de básquetbol también en Dallas tuve la oportunidad de ver a la arena en Dallas pero en Nueva York ir al al Madison Square Garden que bueno ahí juegan los Knicks juegan los Rangers juegan este eh otros hay otro tipo de de actividades pero también es donde Frank Sinatra este hizo lo más importante de su carrera este cantando en Nueva York también Elvis Presley tuvo sus mejores conciertos en el Madison Michael Jackson se presentó ahí previo al cuando cuando fue el ataque a Nueva York a Las Torres me acuerdo que había una cámara ahí fija en el Madison Square Garden porque estaba como el seguimiento de los conciertos de Michael en esa época y bueno cuantos artistas nos hayan presentado ahí ¿no? y les voy a ser bien sincero cuando llegué yo nomás dije ¿cómo vamos a subir hasta allá? porque son muy prácticos allá tienen este toda la o sea son escaleras eléctricas afortunadamente pero son como micropisos entonces subes y está tu galería entonces ahora sí ya te puedes mover alrededor del estadio pero como es pasillito pasillito y las escaleras solo suben 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 cuando termine el evento entonces las escaleras solo bajan 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 entonces tienen este como mucha oportunidad de este de vaya o sea tienen una buena logística cuando todo el mundo entra todo el mundo entra ya cuando todo el mundo sale pues todo el mundo sale ¿no? y sales y así como en los teatros en Broadway que todos dirán ah el teatro en Broadway los que conocen los teatros acá en Ciudad de México o en algunas plazas en el interior de la república en Latinoamérica los teatros son grandes pero en Broadway son chiquititos entonces vas saliendo de un teatro en Broadway y o sea pasas el lobby o el mesaní que es una es como un protocolo así como para tener una como recepción y estás en la calle no hay como mucho espacio por ahí pero bueno saludos a todos los que están viéndonos en estos momentos todos en la transmisión en vivo soy Ricardo Méndez están viendo en vinil y bueno estamos hablando un poco de lo que fue la visita a Nueva York vamos a estar este platicando con ustedes cuando lo considere pertinente acá Bernardo va a estar leyendo sus comentarios bienvenidos a todos en Facebook todos en Instagram y en YouTube también y bueno pues nuevamente yo sé que ya somos más ahorita viendo este en vivo entonces por favor vámonos al bueno no ahorita pero al canal de YouTube de Envinil Hi-Fi denle su su suscripción su campanita de suscripción y su y su like y todo esto para que seamos más y tengamos oportunidad de ser más en vivos en ese canal que ya sean referentes a la onda totalmente de la música y y ahora en video porque bueno la idea es que es Envinil Hi-Fi y Hi-Fi siempre se refiere a alta fidelidad pero es que en verdad lo que queríamos era llamar el canal que se fuera algo así como Envinil audio y video pero bueno cuando salió de Hi-Fi dijimos ah suena bonito pero la idea es que ahora vamos a queremos empezar a mencionar cosas de video ya hay por ejemplo cosas y proyectos de hecho estoy tratando de darle ahí está ahí está el el canal de Envinil Hi-Fi para que encuentren el logo y le den suscribirse somos como 180 más o menos vamos a crecer ese número tenemos que llegar a mil para que ya nos den permiso de hacer lives ahí y bueno la idea de también hacer las cosas en video ahora es que vamos a trabajar sobre formatos como el beta VHS el Super 8 no la cinta de video que bueno también tengo cosas para video 8 pero si no Super 8 el formato de cine en casa LaserDisc tratar de DVDs también no este por ejemplo mira aprestame esta cosa que está ahí abajo esa caja ahí esa mira esa mira por ejemplo esto es algo que estoy guardando para hacer como un review para esto ya de la sección de video esto lo encontré en una tienda de discos me llama mucho la atención no se va a ver muy bien como el holograma así se ve bueno esto es por ejemplo la Terminator Collection cuando solamente había dos películas de Terminator que era Terminator original y Terminator 2 de Judgment Day y entonces esta edición vamos a ver una versión rápida trae acá un libro con imágenes detrás de cámaras esto obviamente lo vamos a mostrar después aquí está el contenido pero vean por ejemplo este era el contenido la película de Terminator luego Judgment Day y además este video que se llama The Making of Terminator a Retrospective este video nada más este creo que solamente existe en esta versión porque por ahí tengo también el DVD de Terminator que es la calavera que trae bueno el exoescaleto que tiene como 18 discos no me acuerdo cuántos trae y creo que esta versión no viene ahí y es muy interesante ver como entonces solo se había planeado que solo fueran dos películas por ejemplo y así y entonces pues así por el estilo hay como muchas cosas que mostrar aquí hay uno aquí enfrente hay uno si quieres mostrar algo más acá a ver nos van a mostrar ahora otro de los ah mira por ejemplo aquí está Terminator 2 en formato de LaserDisc y esta ya es lo que sería Special Edition que esta ya trae este las escenas eliminadas que no estuvieron en el corte cinematográfico por ejemplo cuando John Connor se da cuenta de que el Terminator se intenta reír y cosas así eso ya lo trae y este es un Gatefold entonces aquí se puede ay mira trae este justamente una carta de de la de la productora Lightstorm Entertainment que habla de de como Pioneer y Carrol que hicieron esta versión especial aquí trae todo el contenido y pues esto yo sé que muchos contemporáneos los conocen pero a muchas personas les sorprende todavía mucho ver un LaserDisc entonces bueno esto es un LaserDisc es un disco compacto grandotote de hecho mira si lo ponemos en el tornamesa pues es del tamaño de un vinil vamos a dejarlo ahí vamos a ponerle su clamp y vamos a dejarlo ahí si no brilla mucho vamos a dejarlo ahí entonces bueno a ver quítatelo de Terminator y pues así entonces es lo que queremos vamos a empezar a hacer más ya con con video si seguir hablando cosas de audio bueno ahorita pues ya ya se acabaron las visitas a tiendas entonces pues ya vamos a empezar a hablar de de cosas más en casa ¿no? pero bueno ya ya quieres hablar vamos con los primeros la primer tienda y después vamos con los amigos de los que están dejando sus mensajes solo los mensajes que tienen que ver con en vinil vamos a leer ok vamos a hablar de bueno que pasó el viernes después de de la excitación de Bill Joy y todo el viernes había que cumplir ciertos compromisos en Toy Fair de visita con con influencers y cosas así porque pues finalmente íbamos como influencers pero antes de eso creo que la junta que teníamos era como a las 6 de la tarde entonces antes de eso nos dio tiempo de pasear buscar algunas cosas y encontramos en la zona de Soho que fue este el video de hecho el video como lo vieron está como editado raro porque cuando fuimos a buscar el cuartel de los cosas fantasmas no terminamos en esa tienda que fuimos en ese momento antes pasamos a otra que era como un un thrift store pero como de barrio de artistas y lo marcaban como que era así la gran la gran tienda de cosas viejas pero pues era como no sé si han visto estos programas en Home and Head no cuáles son bueno esos canales de Discovery que hacen cosas así de compran una antigüedad luego la lijan la repintan y la venden así como esa silla cuesta tantos dólares algo así en ese tipo de tienda entonces bueno pues nos metimos a ver cosas y de ahí salí con un daño significativo eso no está en los videos entonces esta es la primera vez que se van a ver mostrar que discos me traje de ese día encontré el soundtrack de Aliens que esta es música de este James Horner este James Horner música de James Horner esto es Alien 2 o Alien El Regreso pero en la diferencia en el título en inglés es Aliens con la S al final que aquí ya hablé en plural entonces este bueno este es un pressing original es una versión estadounidense solo que no sé si se alcanza a ver cuán dañado está el disco pero si tiene un serio problema de daño no sé pues a ver si se los acercas tantito más es que si está como muy dañado del otro lado pero bueno no nos cuidaba tan bien el amigo este pero si 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 se alcanza a ver bastante año todavía no lo pongo la verdad es que no sé como se escuche los pressings de 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 Estados Unidos normalmente eran como más tienen el el surco más más profundo pero aún así creo que esto si va 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 a brincar un poco pero bueno la puerta es capaz Luis Rendón te acaba de donar 10 pesotes y vamos a darle las necesito mi gracias necesito mi cumpleo de Kula Negan de Celebrate Good Times come on y entonces bueno en ese mismo lugar es que eran como esa tienda como varios varios vendedores en el mismo lugar entonces este vendía sus discos encontré este disco que esto es prácticamente el único que traje rock progresivo se llama Gentle Giant y este es el 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 Freehand es un muy buen disco de de ellos y pues este no está tan dañado afortunadamente trae su su insert original esta es una es una creación del 75 y bueno pues creo que es lo único que traje rock progresivo en ese momento pero bueno aquí lo único que sí está dañado es este la la portada porque esta está un poco abierta pero bueno ahí lo que encontré que sí dijimos oh my god fue esto que se llama dice que The Original Soul of Michael Jackson y trae dice que son canciones que este música que nunca antes había sido lanzada la cuestión es que este disco está sellado todavía no no lo han tocado y pues bueno aquí es donde donde pesa ser fan 25 dólares si es un precio muy alto pero pues está cerrado y pues o sea si trae canciones que son conocidas o sea trae Dancing Machine con los Jackson 5 Rockin' Robin este Ain't No Sunshine tal vez bueno trae Got To Be There o sea muchas canciones de la época Motown pero trae You Get A Friend de Kyle King que esa yo no recuerdo haber escuchado con Michael y bueno pues este realmente es un disco cerrado es un disco de Michael Jackson y bueno pues apareció ahí eso no está en los videos por ejemplo y lo que sí aparece en el video fue esa tienda que se llamaba Mercer Books and Records que en cuanto a libros ya no nos dio mucho tiempo de verlo porque uno nos estábamos muriendo de hambre y dos ya teníamos que llegar a otro lado pero entonces pues qué fue lo que traje traje este disco que no sé qué tanto se vea ahí la 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 inscripción pero yo vi que aquí decía Camouflage entonces yo pensé ah es un disco de Camouflage una banda este inglesa o alemana de como de de música electrónica era muy era muy muy el estilo de Page Mode de los 80 pero no resulta que esto es de Rufus con Shaka Khan y bueno no está mal el disco es como final de la época disco no está nada mal pero pues yo estaba esperando a Camouflage y pues sí me me ahí sí como dicen este me 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 ofusqué pero bueno qué más traje de esa tienda por alguna razón yo recuerdo haber visto un disco de lo mejor de este de de Stephen Sondheim que es uno de los grandes compositores de Broadway principalmente y no sé por qué no lo traje según yo sí lo había agarrado pero no lo agarré que era un disco de era algo así como tres discos por seis dólares una cosa sí estaba estaba bastante bien según yo lo había traído pero no lo traje entonces bueno ni modo pero le traje esta cosa que me llamó mucho la atención que dice emic show de urban dj magazine esto acá trae en el lomo algo que dice febrero 2002 volumen 11 where radio meets the streets entonces esto es como una revista una radio revista de de lo que estaba pasando entonces no he tenido oportunidad de escucharlo todavía pero por ejemplo aquí viene todo lo que es una es una revista completa de la actualidad de la música aquí están los ratings según las estaciones de radio cómo funciona cómo están funcionando los sellos con respecto al país en cada parte pero no he tenido mucho tiempo de verlo bien habla pues habla de dj's vaya es propiamente toda una revista y el el otro el otro lado bueno la otra parte del del disco pues obviamente ya es un disco que este pues trae tracks tracks de hip hop está como está como nuevo pero además dice for promotional use only no es para venta emic show y bueno estas son debe ser algo así como el famoso American Top 40 que es un programa de radio nacional a lo mejor esto era en la cultura urbana la cultura del hip hop un programa que se pasaba nacional y estos eran los discos que usaban las estaciones de radio para pasar estos estos programas porque pues son son cosas o sea si esto hubiera sido venta por suscripción o algo así tendría una especie de de precio o algo pero pues aquí dice este promocionar únicamente así que bueno pues ahí está y bueno pues me traje nuevamente ya he expresado que soy muy fan de Mel Torme si no han tenido oportunidad de escuchar algo de Mel Torme háganlo y después escuchen a Michael Bublé y van a ver que suenan muy similares obviamente Mel tiene muchísimo más este carisma y Mel hace hace mucho una técnica de jazz que se llama scat más bien que es este que es como improvisación y este también es un gatefold también trae acá sus sus este sus letras sus fotos y toda la cosa bien bonito y pues esto creo que se ve en el video que encontré este otro disco de Mel Torme que está totalmente sellado esto muy probablemente sea una una reedición una versión nueva pero pues está sellado y valía la pena y este que me encontré también esta es una como serie de masterpiece de Verbe que básicamente todo lo que vean con este símbolo que sea Verbe significa que es jazz y esto es jazz del bueno y ahora pues este es Jerry Mulligan pero es una compilación bien interesante de tres saxofonistas que vaya en cuanto lo vi de hecho se ve en el video cuando cuando lo agarro y lo veo está muy interesante son una sesión de grabación de 1957 donde se junta Jerry Mulligan con Stan Getz con Paul Desmond entonces esto en términos de saxofonistas de jazz es así como lo mejor y este bueno pues es un disco que se me antoja mucho oírlo y bueno pues pues fue de lo de lo que se me pegó en esas primeras tiendas en ese primer día de de viaje ahora sí vengan más comentarios saludos a Jimena García 459 a Dorita Ángela a Ana Sánchez a Sonia García Chacón hola 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 a Gris Martínez a Alex Molina dice este en la en la estación del metro Camarones las escaleras son impresionantes así como lo que mencionabas del Madison Square Garden bueno ahorita les cuentamos una de otra Sergio Barreto Torres saludos a Manzanillo Colima Weimar Limbert saludos hola 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 a ver del otro lado tenemos a Laszlo Blosco Hasley Elías Laszlo Blasco buena noche gracias por compartir Blue Max Maldonado José Luis Núñez Batman del futuro saludos a Batman y del futuro además Carlos Hinojosa saludos a Lima Perú saludos a Lima Perú dice que lo que más le gustó fue la visita a Donnie Records del año pasado sí caray y mira que pasamos muy cerca yo dije por aquí estaba Donnie pero ya no ya no no o sea no daba tiempo saludos a Cuba Badris Álvaro Abraham este ya compraste más discos de vinil es justo lo que vas estás enseñando sí sí es lo que estamos enseñando de hecho creo que es lo último que voy a comprar en muy buen rato dice Cuba ¿recomendarías tener una rocola de vinil? por supuesto de hecho yo tengo una y la estoy todavía reparando pero esperemos que algún día algún día la podamos hacer este funcionar y mostrarla en el canal pero sí de hecho yo tengo una saludos a Acapulco saludos a Cristian que está viendo también Netflix al mismo tiempo bien Cristian Miguel Herrera saludos desde California saludos a beautiful sunny California Álvaro Abraham yo estoy suscrito a en vinil hi-fi tú muy bien muchas gracias y también Cuba Buddy se va a suscribir César Huracaya ¿cuál es el disco de tu colección? bueno ese luego lo platicamos ¿no? el más caro ¿no? y es este tipo de preguntas buenas noches amigos al final vamos a hacer esas respuestas ¿va? Francisco Ángeles buenas noches compraste el álbum de Sticky Fingers ah donde compraste ah sí sí se fue con Donny Records hace dos años hace dos años Ale Chris Vega saludos mándale saludos a su hijo Cristian Alexander hola Cristian Alexander te mando muchos saludos desde la redacción de En Vinil Cuba Buddies ¿algún vinil de cabello de zodiaco? tengo pero pues ahorita no vamos a hablar de esa parte no otro día Lucifer 10 saludos el libro ya sé que ahorita es cosa de hablar de viniles y todo eso pero ¿cuál es tu película como acabas de comprar el disco de Aliens? ¿cuál es para ti la mejor película de Alien? la primera sin lugar a dudas Patty D lo platicamos al final del programa este Darío Espinosa saludos ¿qué opinas? también al final del programa vamos a contar todas las preguntas ¿cuántos? también al final Luis Rendón ¿cuántos discos hay en la colección? más cassettes saludos el de Camuflash hubiera estado genial dice Rottenblut si hubiera sido Camuflash Alberto San Vicente saludos Julio César saludos y un saludo a César del Club de la Batalla saludos César del Club de la Batalla dice ¿cuánto debe de durar la música para que no te cobren por el uso? esa sí es buena ¿cuánto dijeron? ocho segundos ocho segundos es ocho segundos antes en imágenes nada más con que le pusieras que estomatea ya era suficiente pero en ahora creo que ya no y en música son ocho segundos Alberto San Vicente saludos a Ciudad Madero Tamaulipas saludos allá dice llegando a las visitas de Nueva York no llegamos hace no pues llegamos o sea fíjate todavía hay un video de la presentación de Billy Joel en México que fue el 6 de marzo entonces yo ya estaba o sea lo vi y a las dos semanas lo volví a ver pero ahora en México entonces imagínense ese cuánto fue que regresamos nosotros regresamos todavía en febrero de Nueva York tenemos videos de hace dos años que no han salido sí caray somos tenemos más de 100 videos que no han salido imagínense y estrenamos tres videos diarios y aún así tenemos más de 100 que no han salido así que bueno de hecho esta semana van a salir varios así pero bueno Alberto Lobjuar saludos Jesús Franco dice que si tienes un canal de Spotify de recomendaciones no fíjate que si lo tuviera lo tendría muy desatendido porque no sé a veces de repente a veces aunque no lo crean no da tiempo si mucho de esto todavía no lo escucho y se supone que hemos tenido tiempo para hacer cosas y no tengo tiempo escuchar nada de esto en Instagram dice Jimena García me voy a suscribir al canal por favor muchas gracias para todos los que están llegando ahorita vamos a poner otra vez el canal se llama envinil hi-fi aquí está ahí está ahí estamos buscando sus suscripciones para que nos permitan ya tener la opción de hacer videos en vivo y hacer cosas dedicadas al canal porque el juego de juegos juguetes solo prestan los sábados Derek Mendoza un saludo para el mejor amigo y mi prima que están aplaudiendo en el otro cuarto bueno Luis Rendón la última es cierto que los cetatos de colores verdes rojos verdes era del sonido de baja calidad y que el disco negro no lo es es una leyenda urbana si creo que es más leyenda urbana pero yo tengo discos de sobre todo los rojos suenan súper bien no lo que pasa era a veces el peso del disco que no le ponían suficiente este plástico vaya suficiente de vinilo y entonces pues si quedaba o estaba muy sobrado y luego el surco cuando era la impresión no quedaba muy bien o ya las placas estaban muy gastadas las placas pero las placas estaban muy gastadas y entonces ya no imprimían bien entonces por eso los discos ya no salían tan bien ok bájenle a sus reproductores porque van a sonar las fanfarias porque nos acaban de donar 10 pesotes y vienen fuerte bájale y ya regresamos muchas gracias José Luis Núñez por las 10 pesotes y Rotten Blood ya está suscrito y saludos a Dirk Mendoza más bueno el viernes que estábamos también también paseándonos mientras estábamos buscando unas cosas de producción del canal aprovechando que estás ahí aprovechas y haces muchas cosas entre pues comprar este maquillajes y cosas para todo para todo el crew etc pues en lo que estaban ahí así yo les dije con permisito y me fui a una tienda que me gusta mucho que se llama Urban Outfitters que Urban Outfitters es una de esas tiendas como raras porque son como que de moda pero no tan moda entonces tienen ropa pero es así como como que la compraste ya usada pero es ropa nueva es como muy muy no sé muy hippie será el asunto no sé pero también venden como muebles así pero de guacal y te venden te venden productos así como reproductores de CD o de de hecho me llamó mucho la atención que tenían unos reproductores de Cacé unos Dismans y unos Walkman transparentes después me enteré que esos son los que usan para las prisiones en Estados Unidos que tienen que ser transparentes pero lo estaban vendiendo ahí y dije ah que bonito no tengo enero pero pues igual hubiera estado bonito entonces la cosa es que por cierto mientras yo estaba allá en Urban Outfitters allá en la entre la quinta y la sexta avenida muy cerca del Macy's del famosísimo Macy's donde se hace el desfile de Acción de Gracias en Nueva York estaba yo viendo los discos porque esa tienda les digo que es muy rara pero esa tienda todavía vende casettes y vende discos de vinilo y tiene puras cosas nuevas me encontré a un joven amigo que espero nos esté viendo este de Argentina que estaba de vacaciones en ese momento con su familia se me acercó se me olvidó su nombre no lo anoté porque estaba así yo como ah 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 pero perdóname no me quiero equivocar este si estás por ahí escribí diles era yo o lo que sea este vaya me dijo que pues a ver cuando me voy para allá cuando me inviten con todo gusto pero también me dijo que allá hay muchas tiendas de vinilos obviamente y entonces bueno pues que me traje de Urban Outfitters casettes me traje este que es este de Fall Out Boy que se llama Believe Never Die volumen 2 o sea prácticamente este es como el Grandes Éxitos volumen 2 de Fall Out Boy que pues en principio me gustaba un poco la música de Fall Out Boy y este que me llama mucho la atención porque es el el single es un cassette single de Selena Gómez que se llama Lose You To Love Me y el lado B es Look At Her Now ahora este ya lo escuché y de hecho dale un 360 al cassette o sea vean que interesante está la ahora si que la la caja del cassette brillosa y todo pero este cassette tiene una peculiaridad bien interesante suena horrible suena horrible en verdad o sea ya cuando lo puse en mi deck suena horrible este porque bueno ya no están grabados con las especificaciones de Dolby no está nada cuidado de hecho tiene o sea está totalmente distorsionado la canción no está mal digo finalmente me agrada también tengo mi lado pop me gusta el pop la música hay dos tres canciones que me gustan bastante la canción no está mal pero suena horrible este cassette entonces bueno pues había que probarlo y ahí mismo me encontré este disco de The Raconteurs hablando de música nueva este es el Help Us Stranger de The Raconteurs que de hecho la portada es así pero pues este el sticker está así entonces así se los muestro y este bueno me traje ese me traje el Thank You que ese es el Yours Truly de Ariana Grande que con este ya no me va a faltar uno y ya tendré todos los discos de Ariana en vinil si que pues bueno este creo que por lo que tengo entendido este es la reedición de su primer disco pues ya no me falta el más reciente y estaba de descuento y fue por eso que si lo compré que es el Stranger Things 3 porque a diferencia del 1 y 2 que era pura música orquestal este ya tiene puras canciones entonces este está más divertido este empieza con Bob O'Reilly de The Who trae Things Can Only Get Better con Howard Jones La Chica Material de Madonna Cold Asai The Foreigner She's Got You con Patsy Cline Rock in the USA de John Cougar Mellencamp y así trae bastantes canciones y entonces como traía sticker de oferta y si le redujeron como 15 dólares al precio dije pues me lo llevo porque si estaba bastante caro entonces este ya forma parte de la colección y este tampoco está en el video jajaja y pues aprovechando más tiendas que no estaban en el video en algún momento nos pasamos a otra biblioteca no porque les digo bibliotecas librerías una librería muy común en Estados Unidos que es una franquicia en todo en todo el país que se llama Barnes & Noble y Barnes & Noble tiene cosas bien interesantes entonces encontré este que es el de Steamboat Willie que es el famoso bueno ahorita todo el mundo conoce el cartón porque así empiezan ahora todas las películas de Disney Animation ¿no? con el y entonces todo el disco 1 es todo el capítulo de 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 el barco de de vapor de Mickey Mouse que es para también la primera animación donde aparece Mickey Mouse y de lado B está una entrevista con Walt Disney que está hablando de de cómo hicieron que este la película tuviera el sonido porque también es de las primeras películas parlantes de animación y entonces exploraban las ideas de bueno pues vas a enviar la película con un disco de vinilo para que empiecen al mismo tiempo y Walt Disney inicio que quería que la película tuviera el sonido pegado en la película y entonces habla un poco de todo cómo hicieron esa y cómo hicieron la mezcla y que cómo y que cuánto les costó grabar toda la sesión de grabación de esto entonces está está como muy interesante el material y también de ahí mismo me traje esta este es un disco de una banda que se llama They Might Be Giants que yo había escuchado muy poco de hecho este disco me encantó cuando lo puse me quedé así de wow qué gran disco tiene tiene de todo esto va del rockabilly al pop está bien interesante está sumamente bien cuidado y muy probablemente cuando ya esté ahora sí hecha de andar ya en forma la estación de radio este va a ser uno de los discos de los primeros discos que vamos a poner en el programa el disco de la semana porque en verdad está muy bueno y pues me encontré un disco de Barry Manilow que habla de Nueva York justamente son canciones grabadas originalmente por él compuestas por él y otras interpretaciones él interpretando otras canciones de otros artistas para hablando de Nueva York y bueno como todo tiene sticker de 25% pues vale la pena pues vamos a ver esto también es como de los discos más recientes de Barry Manilow 2017 y ya y esto tampoco está en los videos sigo con otro bueno ahora sí allá en ya fue el que fue el domingo fue el domingo no fue el lunes fue el lunes este nos habíamos quedado de ver con personas que durante muchos años vivieron en Nueva York y estábamos ahí con nuestros amigos de de Boss Fight Studios de hecho Eric este hello no creo que esté viendo pero bueno Eric y Katrina nos llevaron a a pasear por Nueva York y nos llevaron a The Strand que es ese sí está allá en el video y entonces bueno la 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 librería está impresionante son piso tras piso tras piso eh no no me considero tan buen lector como audiófilo pero si había cosas que a donde voltearas por lo menos te llamaba la atención pero bueno ya que íbamos deprisa y queríamos hacer un tour de tiendas de discos y pues yo sabiendo que me tardó un rato en las tiendas este pues nos fuimos de lo más rápido posible entonces ahí como pudieron ver en el video para tener tantos libros usados yo esperaba que hubiera una sección de viniles usados y no fue así tienen todo nuevo muy al estilo de Barnes & Noble y los precios pues no eran nada amigables pero aún así pues me traje este que es una versión dance de hecho este es el lanzamiento original es el disco de Stardust Music Sounds Better With You quien se atreva a aventarse una vuelta por Spotify creo o por YouTube Music o algo seguramente la van a cuando la escuchen van a decir ay es esa porque empieza con un teclado y es muy repetitivo de hecho es como el mismo la misma figura a la mil potencia y trae una voz que después hicieron una versión así con una chava como de dando aerobics que decía 1, 2, 3, 4 pero esta es la versión original y de hecho este disco es muy gracioso porque de un lado tiene el disco y del otro lado no trae nada grabado y bueno el original vamos a abrirlo vamos a abrirlo ay ya me quemé mira y no abrió porque de hecho dice que es dice que es la versión de 20 aniversario un corte nuevo del master vinil pero que tiene el lado B de la misma forma entonces vamos a verlo efectivamente del lado 1 es ah no wow del lado 1 es este toda la canción pero vean el lado B tiene como una ruleta grabada en el disco o sea no trae nada no lo vas a tocar con los dedos este no este es todo en relieve y es bien curioso porque yo tengo una versión de ese disco de cuando salió en la época que justamente la portada es ese 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 como 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 grabado que tiene de de ruleta y esa esa es la portada es un disco dorado el que yo tengo pero cuando sacas el disco acá trae como como que le pintaron así planetas y cosas así de todas maneras no tiene nada el lado B solo es una cosa para que se vea bonita y bueno pues este es si me llamó la atención y bueno pues esta es la versión de 20 aniversario me traje este de Ennio Morricone que también soy muy 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 fan de la música de Morricone y este bueno pues da mala atención porque dice que es una colección de soundtracks de miedo y de y de y de terror de hecho hay algunas películas que conozco porque esto todo está en italiano algunas películas que conozco como este el atentado el novecento y pero bueno va a estar interesante porque cuando Morricone quería hacer música tensa te tensa o sea si lo grababa unas ambientaciones muy muy buenas y traje este que se llama Roots of Electronic Sound que es una esto como como dirían en España es una es una pasada porque esto dice que es un relanzamiento de una de las piezas claves en la historia de la música electrónica japonesa que fue grabado por Matsuo Ono y Takeshi no Takeisha Kouisugi entre 1963 y 1966 básicamente esto es toda la grabación de una sesión o de varias sesiones donde ellos estaban haciendo efectos de sonido y todos los efectos de sonido terminaron en la caricatura Astro Boy entonces cuando tú lo escuchas se escuchan las como que están diciendo toma uno y se escucha y están buenos los efectos de sonido si están como para no estar tenso un rato pero ese sí ya fue de los que llegué primero y lo escuché y dije que cosa fue eso fue lo que pasó bueno saluditos a los que están dejando aquí sus mensajes en Instagram en Facebook y en YouTube por aquí decían Panzer Beast saluditos pensé que te gustaba el metal me gusta el hard rock el metal no tanto hay cosas que son buenas obviamente pero no me encanta tanto yo soy más de acero este Rotten Blue decía los pictures de vinil son de baja calidad o es lo que he escuchado a mí no me gusta como suenan pero a veces solamente lo sacan así antes eran de muy mala calidad ahorita ya han mejorado mucho los más contemporáneos pero a mí no me encantan dice por aquí Mariano XD saludos saludos Mariano XD Carlos De Vienti el artista que es el que tienes más material en vinilo ¿cuál artista es el que tienes más material en vinilo? chan 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 no sé no sé porque mira pudiera ser en jazz tengo muchos discos de Chicorea tengo muchos discos ahora últimamente de Mel Tormé tengo muchísima música de Antonio Carlos Jogin tengo muchísimos discos de Michael Jackson tengo prácticamente todos los discos de los Doors o sea es que si te vas por todas las colecciones pues tengo todos los discos de Estilidad no sé es que pues si me gustan o sea John Williams you name it entonces o sea si tengo como muchos de muchos pero así tal vez de los que más tengo sea de Chicorea y de Michael Jackson y de Michael contando que tengo los remixes porque también si es un trombo así enorme dice José Luis me encanta la idea de los en vivos que podamos escuchar música ah eso si no se va a poder pero este es que no se puede porque bloquean el canal y hago un strike o dos son muy malos entonces pero para eso estaría estación de radio si para los videos tenemos que ser un poco más creativos días y horarios de tus programas de radio ah se supone que van a ser los martes martes jueves a las 11 de la noche y el viernes sesión de DJ en vivo o bueno mezclas mías ya no sé si va a ser en vivo o no porque pues es que hay como y es un poco tarde y hay vecinos y luego nos enojan de que de que pongamos música tan fuerte pero pues la verdad es que si no estoy escuchando la fuerte no luego no se puede mezclar bien dice Luis Rendón que la cabina y todo parece Pepe Celaya que solo de la vieja escuela sabrán de lo que habla pues yo no recuerdo ningún Pepe Celaya entonces pero te manejo te manejo Jaime Almeida dice como que vaqueros Giants all the way no me caen mal conferencia nacional de todas maneras división este la división más ganadora de toda la NFL Luis Rendón te hubieras ido a comprar tus cassettes a Tower Records para que te salieran bien todavía existe Tower Records el único Tower Records que existe y no tiene nada que ver con Tower Records es el que está en Japón no me acuerdo si está en en Tokio o en Osaka pero el único que existe está en Japón pero no tiene nada que ver con Tower Records o sea compraron el nombre y la licencia que eso y son Tower Records pero ya nada que ver con la con la con la marca original dice Kobats el vinil de Astro Boy pensé que traía la pieza del anime de los 80 es un anime de los 60 papá pero no 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 pero si hay muchos de los efectos que se usaron en la en la animación como cuando despegaba como cuando le golpeaba un robot el sonido súper interesante que aún hoy en día no son comunes porque los japoneses hacían cosas distintas hacían las cosas muy distinto y está bien interesante el disco dice Edgar haz una visita a Tower Records de Puebla creo que todavía existe pues tendría que buscarlo si existe nos vamos a Puebla y que nos inviten a Puebla ven a Puebla es nada más que nos dejen salir y que haya dinero para las casetas la gasolina los discos dice donde va a ser el programa de radio en la estación de juegos juguetes y coleccionables radio ustedes entran a nuestra página www.jjic.com.mx o juegos juguetes y coleccionables y coleccionables y hay una pestaña que dice radio y ahí están ahí está el reproductor y hay como la opción de descargar los links para las estaciones de radio aquí está esta es la página de juegos juguetes y coleccionables donde dice radio y entras aquí está la estación de radio que está sonando y están las vías de acceso para escuchar exacto y ahí bueno ahorita ya está al aire ahorita pueden estar escuchando música de caricaturas este propiamente este entradas y salidas de programas de televisión principalmente caricaturas y eventualmente pues no solamente yo sino todos estamos entrando preparando nuestros contenidos de radio pero no tiene un programa tiene dos programas uno de tres uno es de uno es de figura de acción otro es del voz del coleccionista otro es de hostwets y coleccionables y así es este tengo entendido que Marisol va a tener un programa como de kpop checo va a tener uno de cotorreo creo juanma también está preparando algo analiz este perdón este me confundí de me confundí de cassette este bueno creo que todo mundo va a poner algo y si no este pues la gran mayoría van a estar poniendo cosas entonces va a haber ahí partes de del contenido que no tengan mucho nada que ver con juguetes o sea yo no voy a estar poniendo música propiamente de juguetes sino uno de los programas se llama este cultura vinil que es básicamente una selección muy al estilo de de cualquier programa temático de poner una canción de otro de vaya tengo muchos discos vamos a poner una canción de cada uno y armaremos un programa con un poco de historia de de cama de la música de la música el otro es el disco de la semana donde vamos a poner un disco completo tal cual y el otro es de música este mezclada también tomando en cuenta que en algún momento de mi vida fui DJ y old school además mezclando con tornamesas bueno pues continuamos con los con los voy con los últimos de ahorita nos pueden dar clases por los strikes si es malo tabla si es malo tabla y si es malo te borran te borran del de youtube así y por poner música que no es tuya tabla este manuel como se llama la estación de radio hostwets y coleccionables está en la página web de hostwetsycoleccionables.com jjic.com .mx cualquiera busca y aparece le pones donde dice radio y lo puedes escuchar en tu celular si de hecho hay varias opciones para que uno hay una app que se llama extrema o simple radio y ahí está buscas hostwets y coleccionables y aparece y ya lo mal le pones play es gratis y el proyecto es que también cada programa después se vuelva un podcast un podcast que tal vez puedan bajar en spotify en spotify pero bueno todavía no sabemos entonces por lo pronto ahorita está el programa spotify de figuras de acción y el de hostwets y coleccionables bueno ya hay contenido en spotify también entonces pues ahí vamos eh manuelo si ahorita platicamos de eso al final puedes conseguir si también carlos crees que afectará el precio de los vinilos ahorita con la crisis si todo va a afectar y la última que tengo de este grado todo se va a afectar eh gerardo ab este ahorita te decimos al final de tu pregunta y mike morales alguna vez vi un vinil de michael jackson pero en rojo saben algo eso hay un montón sobre todo los singles cuando salieron los singles en los principios prácticamente todos los singles de off the wall y de thriller mexicanos son rojos si hasta los de los jackson son rojos bueno continuemos si ahorita que dijeron esto si va a afectar todo me acordé de una canción de manuel que dice todo se derrumbó saludos a barcelona pacco marin saludos barcelona bueno pues la otra tienda que nos llevó nuestros amigos katrina y eric fue rough trade new york y de hecho esta bien padre que te dan estas bolsas para llevar tus discos totalmente ecológicas reutilizables solo que esta direccion no me checa con la que fuimos dice 64 north 9th street new york pero bueno a lo mejor hay otra ya del lado de manhattan pero bueno hay igual una tienda enorme de hecho esta en el video pero bueno que traje este este no lo había no lo había mostrado pero este es este un single de prince que viene la canción nothing compares to you ahora trae la versión edit y la versión full length resulta que prince era un genio y era un genio que muchos no sabíamos que onda prince fue excéntrico lo que ustedes quieran pero prince también le compuso muchas canciones a muchas personas y nosotros no sabíamos ha sabido que shiny d'o'connor a principios de los 90 de los 1990 se hizo muy famosa con una canción que se llama nothing compares to you bueno pues la canción la compuso prince y de hecho la esta canción se suponía iba a salir en el disco en el en el disco de 1999 en 1999 que bueno así se llevaba el disco porque bueno salió en 1984 pero fue desechada dijo no a la mera hora no la voy a usar y pues ahí la dejaron y la ha cantado una o dos bueno ya falleció Prince pero la cantó una o dos veces en vivo y entonces esta versión este especial pues se lanzó en en como un sencillo especial entonces bueno pues lo vi y me lo traje ¿no? y entonces bueno pues empieza ¿no? me traje el Denallon Curtin de Billy Joel este es un disco de principios de los 80 que ya trae canciones como Allentown como Pressure Good Night Saigon y este bueno estos son digamos fueron los títulos más más importantes de este de este álbum ¿no? Billy Joel siempre fue como pues como muy similar a Bruce Springsteen en algún sentido porque aunque las canciones son pegajosas y son este están muy bien muy bien ambientadas muy 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 bien producidas pues son canciones que hablan de una realidad de trabajadores de la clase este pues económicamente golpeada que habla habla ahora sí que te habla te habla a ti carnal ¿no? y es como muy muy fuerte ¿no? este todo lo que trae y también encontré este que es el este es el propiamente el primer disco de Billy Joel que es el 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 Cold Spring Harbor después de este fue cuando se se lanzó el Piano Man y este por ejemplo como canción solamente trae She's Got Away que fue la que se hizo como muy famosa y todas las demás pues no esta es una grabación de 1971 obviamente y eso me encantó de aquí de Rough Trade aquí en la no solamente trae el logo de la tienda y un código de barras sino trae un poco de explicación del disco dice LP usado 1983 es una reimpresión del muy difícil de encontrar álbum debut de 1971 y así y en algunos trae como como un poco más historia ¿no? de ahí este si traje discos nuevos pero bueno mucho de lo que se ve en el video ahí está entonces vamos a vamos a mostrarlos así por por partes ¿no? entonces bueno ¿qué más está hecho? voy a traer la nota ok me encontré este que esto lo sacó este obviamente este es el sencillo original de Yo Home to Bel Air que es el tema del Príncipe del Rap obviamente el lado B es una canción que se llama Parent Just Don't Understand esto es obviamente de DJ Jesse Jeff and the Fresh Prince así se hacía llamar Will Smith cuando su etapa rapero de hecho en la serie el Príncipe del Rap precisamente por eso es de Fresh Prince of Bel Air porque él así era su nombre rapero el Fresh Prince y se acuerdan que en la serie tenía un amigo que era Cucaracha bueno Cucaracha era justamente Jesse Jeff el DJ y entonces ahí hacían sus cosas pero ellos tuvieron antes de ese programa de televisión tuvieron una una época de raperos juntos como DJ Jesse Jeff and the Fresh Prince donde este fue uno de los más importantes pero tuvieron Boom Boom este ¿cómo se llama? Boom Boom Shake the Room y tenían otros otros temas de la época del Hip Hop que son bastante fuertes este fue cuando salió y se volvió un éxito y desapareció este disco de hecho este disco es un poco difícil de encontrar inclusive esta versión que estoy sosteniendo en las manos esto fue una reedición de Enjoy the Toons o Enjoy the Ride Records que últimamente han estado sacando cosas como el disco de los Transformers del soundtrack de la caricatura original o este lanzaron algunas cosas como el de Nickelodeon y otras cosas este lo lanzaron y si tú entras a su página web este está agotado entonces lo encontré ahí y pues fue de bueno pues me lo llevo y me lo llevo entonces este pues ese fue uno de los primeros después me encontré este que es el soundtrack original de King Kong contra Godzilla que bueno se dice no he tenido la oportunidad de comprobarlo pero bueno este es un disco es una reedición manufacturada en Europa dice que es vinil virgen quiere decir que ese sonido es de audiófilo ya en 140 gramos dice que esto fue impreso en 2018 por Doxy Music o sea que esto es un disco de 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 audiófilo o sea de de alta calidad no es música original de Akira y Fukube Akira y Fukube fue el compositor original de Godzilla y bueno se dice que la la versión original de la película es Gojira versus Kingo Kongo que esa es este la versión japonesa se supone que en ese corte gana Godzilla y esta versión que es la versión para el mercado norteamericano que es King Kong versus Godzilla aquí gana King Kong entonces yo quiero ver la versión japonesa a ver si es cierto no he tenido oportunidad de probarlo pero bueno encontré este soundtrack me gusta mucho el tema de Godzilla y bueno pues esta es una de las películas que me gusta mucho la he visto muchas veces por eso también y siempre con con Dolo porque yo no creo no puedo creer que le ganen a Godzilla y bueno me encontré este disco de Jaco Pastorius también es una edición nueva en 180 gramos de hecho aquí trae un poco de la biografía de Jaco Pastorius aquí en la descripción y bueno pues este este fue probablemente el único disco de solista que logró sacar en 1976 y aún así no está tan solista obviamente Jaco Pastorius es probablemente el músico más importante en tocando el bajo únicamente tocando el bajo porque me van a decir no pero Paul McCartney tocando el bajo si Sting toca el bajo si pero ellos cantan Jaco Pastorius no y es en verdad es un es un prodigio en el bajo y de hecho sus colaboraciones con Weather Report o con Johnny Mitchell o con otros artistas suena impresionante de hecho es las primeras veces que escuchas el bajo y dices wow que es eso y este esta este disco viene con con algunas colaboraciones muy importantes entre ellas Herbie Hancock hay como tres tres tracks con Herbie Hancock que en verdad se ven se ven muy buenos y bueno y así una cantidad de de artistas que bueno por ejemplo que hay un aquí hay un track nada más con Hubert Lock Herbie Hancock este que wow entonces bueno Diego Pastorius es de mis favoritos y pues bueno ahí lo encontré ahora en cuanto a los discos viejos había como dos dos secciones la sección así como de discos más 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 cuidados y como que los de desecho y en los de desecho saqué cosas y en los otros también entonces bueno me llamó mucho la atención ver este disco de Bernie Taupin porque pues y todavía no lo escucho pero realmente pues la pregunta es esto fue antes que esto fue antes que fue antes no el huevo la gallina porque este es un disco de 1971 Bernie Taupin fue bueno ha sido en prácticamente todos los discos menos en durante los 80 no pero básicamente él era el compositor de Elton John Elton John era maravilloso creando melodías bueno pueden ver la película Rocketman más o menos se ve un poco ahí la química que tenían pero o sea Elton John si tú le dices este hazme una canción sobre cómo freír un huevo él la hace pero así increíble y con arreglos y todo pero necesita tener las letras así como ya estructurada y entonces te hace la canción sobre eso Bernie Taupin pues es un poeta escribía cosas que a él le funcionaron muy bien ahora la pregunta es este son esto es música esto es son poemas esto está grabado por el sello Electra esto es un First Pressing pero está hecho en 1971 y entonces pues llama llama la atención porque acá atrás si se habla de que hay arreglo de cuerdas habla de toda una cuestión musical dice todos los poemas escritos por Bernie Taupin pero bueno es interesante como parte de la historia musical ver qué onda con este disco de igual forma encontré este de Robbie Krieger que Robbie Krieger fue el el este el guitarrista de los Doors y es bien interesante que este no sé si sea su único disco como solista salió en 1982 a lo mejor tuvo más o sea porque de Manzarek si tengo dos o tres discos aparte de John Densmore que era el baterista no tengo nada pero me llamó mucho la atención ver algo de Robbie Krieger y aquí este pues se junta de hecho con con los Doors con con John Densmore y con Ray Manzarek en una versión nueva de el barco de cristal que este también era una canción que aparece en el primer disco de los Doors y este bueno pues este también llama la atención porque más se le gusta un guitarista muy talentoso claro que sabiendo administrar su dinero con todo lo que se ganó de los Doors todo lo que siguen generando no necesitaba volver a grabar un disco en su vida pero pues también la espina pues se queda ahí un poco clavada entonces todavía tengo muchas ganas de escuchar este también digo no hay tiempo aunque parezca que hay mucho tiempo luego no hay mucho tiempo y bueno encontré este que es el primer disco en el video había dicho que era el tercero es el primer disco de Suzanne Vega después de este vino el que todo el mundo conoce donde ya viene Tom's Diner y Luca y luego hay un tercer disco que también tengo por ahí pero este es el disco debut de Suzanne Vega este se grabó en 1985 y el tema más famoso de esta canción de este disco es una canción que se llama Marlin on the Wall que este bueno pues está está muy buena finalmente fue lo que la puso en el mapa y después con Luca ahora sí que pues la rompió completita ahora me encontré este remix de Simply Red que se llama The Right Thing en una versión extendida y este trae dos canciones un lado B que se llama There's a Light que dice que aquí no está disponible en LP y Every Time We Say Goodbye y este es del álbum Men and Women de 1987 de Simply Red y este pues también dije venga chapacá ahora esto era un chiste Buster Point Dexter se me olvidó cómo se llama realmente este artista porque creó este personaje para sacar una canción que era esta canción que se llama Hot 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 que en sí es una canción bastante divertida es muy alegre pero todo este disco era una broma y resultó muy buena se vendió muy bien que de hecho pues tuvo tres sencillos según dice el sticker este Hot 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 fue la más importante pero trae otras dos canciones que no la recuerdo a lo mejor si las vuelvo a escuchar pues me voy a acordar pero pues sí me llamó la atención y dije bueno pues por qué tres dólares me lo llevo y este también me llamó mucho la atención porque esta es una película basada en una obra de teatro de Neil Simon que se llama California Sweet básicamente la película se trata de de un grupo de artistas de distintas nacionales por ahí sale Michael Caine sale Bill Cosby Sally Jane Fonda Alan Alda y todos convergen en la entrega del premio Oscar y entonces están los que ganan los que no ganan y los problemas que tienen y todo pasa en California Sweet si este bueno básicamente en California no y todos convergen en el mismo hotel la cuestión es que este disco es el soundtrack original de la película lo que es curioso es que toda mi vida yo había escuchado la música de California Sweet pero era un disco de Cloud Bowling quien fue el compositor de la de la de la música de la película y la portada era este pues instrumentos musicales un piano un violonchelo en una como piscina y esas a mi me encantaban esas portadas de Cloud Bowling y al ver la portada me llamó mucho la atención y creo que dice original motion picture soundtrack entonces creo que lo que pasó es que este es el corte tal como se escucha en la película y el otro disco de Cloud Bowling o Boulin porque es francés este es como la interpretación de él inclusive dudo que tenga no lo he podido comparar pero no creo que tenga los mismos tracks entonces este pues se me hizo muy interesante y por un dólar dije pues me lo llevo ¿no? además a mi la suite de California Sweet me fascina entonces es un muy buen jazz por cierto se los recomiendo bastante y pues ya por último ya para irnos a sus preguntas y platicar y seguir hablando así que escriban ya en estos momentos las que no se han contestado revuelvan a hacer por favor porque a lo mejor se perdieron la última tienda la del metro que me la cambiaron por completo porque había recordar de hecho hace un poquito en el mini hi-fi volvió a salir la visita que se hizo el año pasado donde había muchas cosas latinas y mucho había estaba el disco había discos de maná y de otras artistas latinos mucha salsa y ahora ya no había tanto eso antes tenía una sección así de los discos rezagados de Record Store Day y ahora ya no tenían eso ya tenían otro tipo de material entonces realmente de lo que se ve en el video no se ve la última caja porque ya me iba y me llamó la atención ver una cosa que estaba al fondo de la tienda y o sea digamos el video se ve que entro a la tienda y me voy hacia el lado derecho pero este es me fui del lado perdón el lado izquierdo yo me fui del lado derecho porque ahí nada más ahí nada más tienen este DVDs pero de repente tienen como decks o accesorios para para cuidar tus discos así como brochas o limpiadores de aguja etc entonces por alguna razón me pasé para ahí y entonces había otra caja y me dijo mis esos todavía no los reviso pero están baratos de algo así como de 3 dólares cada uno si te gusta algo así entonces pues dije ah bueno y como ya me iba pues me puse a ver entonces el único que realmente se ve en el video es este que son los grandes éxitos de Harry James interpretados por Frank Sinatra Helen Forrest Dick James y Dick Allen que pues dije pues esto por 1.99 no nos vamos a poner payasos verdad se ve bastante bueno el disco con jazz pero después que fue lo que me encontré encontré soundtracks y jazz obviamente porque yo compro soundtracks y jazz y entonces me encontré esto que se llama Latin Guitar con Laurindo Almeida que pues tiene pues obviamente Laurindo Almeida uno de los guitarristas provenientes de Brasil de la corriente Bossa Nova pues aquí hay cosas interesantes en cuanto a los tracks que vienen aquí y pues me llamó mucho la atención luego me encontré esto que es de Cannonball Adderley y And the Boss Arrio Sextet o sea el sexteto de Boss Arrio entonces Cannonball Adderley interpretando música de Bossa Nova que también se me hizo algo bien interesante este también es de la de 1.99 y la verdad es que el disco está en muy buen estado entonces pues este se vino para acá también me encontré esto que es Tony Bennett y Count Basie Strike Up the Band que esto es un jazz melódico bailable bien interesante con canciones que que no no tenía y por ejemplo se trae una versión de Jeepers Creepers que es una canción muy popular del jazz pero nunca la había escuchado con Tony Bennett y entonces pues pues bueno pues por un dólar o algo así me lo llevo ¿no? y luego me encontré Soundtracks encontré este que es el soundtrack de la misión este yo tengo el pressing original pero es nacional y este es de la época en la que los ponías una vez y después se rayaban mágicamente porque el vinil era muy malo entonces pues es una muy buena oportunidad para para recuperar un vinil una música tan linda que pues si tiene que escucharse bien entonces pues ya lo encontré y este que curiosamente no sé por qué nunca lo había comprado no lo tenía es el de la el soundtrack de la película Cuenta Conmigo que trae canciones de Body Holly de Shirley and Lee de de Silhouette de The Cordettes y bueno trae mucha música de de principios de los años 60 ¿no? y obviamente la canción Stand By Me con Benny King entonces pues es un buen soundtrack que no sé por qué no lo tenía dije bueno pues ahora es cuando ¿no? y ahora sí ahí se terminó el dinero se terminó la vacación se terminó el tour por por la Gran Manzana esperemos poder regresar algún día porque ahorita las cosas se ven como muy negras pero bueno aún así llegó muy buen material y pues ahora sí escúcholos Armando Tenorio saludos desde Salt Lake City Utah saludos a Utah Derek Mendoza saludos saludos Derek Gerardo A B tengo una colección de vinilos pero aún no compro una torramesa ¿cuál me recomiendas? las audiotécnicas la la AT120 creo que es una de las mejores más económicas de las que puedes comprar en Amazon por ejemplo José Nahum Rangel hola hola dice Quo Vadis película la película Crossroads con Ralph Macchio ¿quién toca la guitarra? Steve Bay o Steve Bown buena pregunta no sé no sé ¿pueden ser los dos? tendría que buscarlo Gonzalo Fernández pues saludos si Quo Vadis ¿tienes el vinil de la película Encuentros Cercanos del Tercer Tipo? si por ahí lo debo de tener si no es de mis favoritos pero si por ahí lo debo de tener Lior Rendón se están muriendo grandes cantantes check se están muriendo grandes cantantes y artistas como Prince David Bowie Whitney Houston Michael Jackson George Michael etcétera y está quedando Daddy Yankee Maluma Nicky Millam etcétera ¿qué opinas de todo eso? pues que es parte de la vida o sea es parte del ciclo y mientras la gente esté produciendo porque bueno ahorita esos son los que o sea estos que muchos están diciendo que que son música basura etcétera cumplen una función y a las personas mal que bien les gusta su música entonces se entretienen así como estos otros artistas nos entretuvieron a nosotros con su música entonces pues está bien y ahora también hay mucho artista que conocer y que descubrir entonces yo creo que no hay tanto bueno ni tanto malo creo que es parte de la vida es muy lamentable obviamente que mueran grandes de la música pero pues ahora sí que Saludos de Pereira Colombia Arely Foronda Arely Carlos Devanti dice en España algunas empresas editaban recopilatorios donde grupos tocaban canciones del momento imitando a los artistas originales sucedió también eso en México en México en Estados Unidos y en todos lados de hecho en Estados Unidos es muy común había un servicio de inscripción de discos que se llamaba Columbia House que muy similar a lo que hacía selecciones del Reader Digest aquí en México no sé si en España o en otros países pero aquí lanzaban cajas de artistas en algunos casos eran originales pero muchas veces no eran originales y si era el grupo quien sabe qué tocando los éxitos de tal persona o luego tenían el descaro de anunciarlos en la tele porque si decían los éxitos número uno de tus artistas y te ponen así como el sampler y luego ya lo comprabas y pues no eran originales no se parecían en nada y así te encontrabas desde música orquestal hasta canciones pop siempre encontrabas cosas que no fueran versiones originales dice Edgar Cronley ¿tienes algún LP de Freddie King o de Nat King Cole? Freddie King debo de tener algo Nat King Cole sí por supuesto que tengo Freddie King no sé no me suena creo que no dice Cobadis el disco de Jaco es mi favorita la canción Oakley and Trumbull y creo que su propia técnica era un genio era un genio es impresionante sí este disco trae ese tema que dice Oakley and Trumbull saludos a Donnie Magos a Don Zorro a Alfredo Rascón dice además de jazz que coleccionas blues no vieras que no el blues no no puedo tengo cosas de blues pero no puedo o sea escucho uno dos pero no puedo o sea puedo estar todo el día escuchando jazz sin ningún problema pero en el blues no puedo no sé algo me pasa algo está raro ahí dice saludos a Freddy Mercado de Florida saludos allá Florida dice Francisco Ángeles buen dice buen guitarrista Paco de Lucía ah que Paco de Lucía es buen guitarrista sí 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 Manolo Art tienes vinilos de Paul McCartney ahora que de un de McCartney celebra 50 aniversarios saludos desde Puebla sí sí tengo tengo varios discos de Paul McCartney Modlock Scroll ¿cuál ha sido tu experiencia comprando el LP nuevo por eBay en lo personal busco vinilos antiguos ¿me recomiendas eBay para comprarlos? hay que tener mucho cuidado o sea básicamente con todas estas cosas de comercio electrónico hay que tener mucho cuidado en cualquier lado te pueden este dar la vuelta eBay tiene muchas políticas de protección y lo mejor es que solamente hagas la compra vía PayPal porque te pueden proteger de hecho yo sí he tenido experiencia no comprando discos pero sí otras cosas donde he tenido que hacer uso de esa política de protección de PayPal y me han reembolsado mi dinero y todo se ha arreglado de la mejor manera o sea sí funciona muy bien y bueno pues en general mi experiencia en eBay es que de 100 discos he comprado 100 me han llegado no he tenido de hecho en general en eBay voy como al 98% o sea de todo lo que he comprado solo como 3 cosas no me llegaron y eso es un muy buen récord porque llevo comprando en eBay como 10 15 años más o menos ahora si buscas discos en particular yo te recomiendo que entres a una página que se llama Discox 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 discox.com ahí crees una 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 cuenta de usuario y buscas el disco que quieras y también ahí hay muchos vendedores que y también ahí te pueden proteger vía PayPal si los pagos son PayPal te pueden proteger y hay un catálogo impresionante de discos claro muchas veces a veces en eBay es mejor la cuestión del precio porque a veces es por subasta a veces tienen un cómpralo ahora con un super precio que luego en Discox puedes ver así precios así como exorbitantes y a veces no lo vale tanto si no es por modas también hay la ley de la oferta y la demanda en lo que se refiere a Discox es como extraña porque hay visos que dices esto no puede ser tan caro y de repente no sé hay visos que se cotizan en 100 150 dólares que dices pero como por qué pero bueno así pasa donde si no no recomendaría mucho sería Mercado Libre bueno ya esta cuestión del Mercado Pago ayuda mucho porque hasta que tú no dices que ya te llegó el producto no le liberan los fondos al vendedor pero si llega a ser un poco más riesgoso porque bueno pues seamos sinceros aquí en México primero está uno y después vemos la satisfacción de los demás entonces si no no lo recomendaría mucho además en las escalas de graduación porque algunos que ponen BG o este que son bueno BG es very good luego hay uno que se llama good y así se atrae como una escala de calificaciones en Estados Unidos lo toman muy en serio o en Europa y Japón por supuesto o sea si compras discos de Japón créeme que vas a tener de lo mejor porque ellos los cuidan muy bien pero aquí en Latinoamérica así tenemos es decir tiene rayoncitos y se va a llegar así así entonces si es un poco más complicado comprar en Mercado Libre pero bueno esas son mis experiencias en ambos sitios dice por aquí Don Zorro ¿cuál ha sido el mejor soundtrack de los ochentas para ti? no pues no sé no sé porque mira hay clásicos hay hay o sea en los ochentas salió Indiana Jones en los ochentas salió Volver al Futuro sí pero también el soundtrack de 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 los cazafantasmas o el del Karate Kid o el de Rocky IV el de Top Gun o sea hay muchísimos no 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 podría decirte así este es el mejor no no creo porque además instrumentalmente por ejemplo este que traigo ahí de la misión salió en 87 87 88 y te ves un super soundtrack ¿no? entonces sí es muy difícil decir solo uno dice por aquí Luis Rendón tengo un amigo un conocido que le gusta el rock alternativo me habla de grupos de rock de Escocia y otros países que en mi vida veo oído hablar de ellos y tú lo ves al amigo y piensas pues es como muy humilde con todo respeto este pero ella es muy fan de Star Wars suele pasar o sea de hecho es muy curioso ¿no? si han visto esos como el meme así de alguien que se ve así como muy interesante y preguntan ¿qué estará escuchando? y después ponen lo que está escuchando ya le ponen cualquier canción que quieran pues más o menos es similar ¿no? o sea por mi imagen y el look todo el mundo piensa que yo soy metalero y que me encanta este el heavy metal cuando la verdad me gusta pero no soy fan yo prefiero si vamos al rock yo prefiero el progresivo prefiero el gótico que el heavy metal entonces y o sea cuando yo les digo pues es que a mi lo que me gusta es el jazz es así como brinca ¿no? y normalmente las personas que dices así que se ven como muy humildes luego te sorprenden con una con una de conocimientos y es que la verdad es que o compras discos o compras otras cosas ¿no? entonces o sea si si esto es porque son el uniforme ¿no? si no pues y siempre salimos con la misma playera si no también saldría con la misma playera pero solo tengo como tres porque todo está en discos ¿no? este y si muchas veces esas bandas nórdicas en especial pues son discos difíciles de conseguir entonces pues yo si entiendo estos coleccionistas que dicen prefiero comprerme mi disquito y comer frijoles pero soy feliz con mi disquito ¿no? y el conocimiento que llegan a tener wow este muy muy incomiable la verdad es que pues yo soy de esos también Bartolomeo Ramírez ¿cuántos minis ya tienes en la colección? no muchos yo creo que no llevo no si llego a a 10 o 12 son muchos de los pregrabados si no son tantos porque están mezclados los los lasers según yo son más de 20 como 20 no seguro a 30 no llego dice Edgar ¿te agrada a Simut y Bob James? si por supuesto Bob James también es uno de mis también tengo casi todos los discos de Bob James dice ¿conoces a Nina Simone? por supuesto Nina Simone tengo muy pocos discos de Nina Simone pero no porque no quiera sino porque no me han aparecido entonces o sea obviamente mucho de esto que compro es este usado la mayoría de lo que compro es usado ¿no? porque seamos sinceros si me compro de hecho lo mencioné en alguno de los videos o sea me puedo comprar discos de Mofi y estos Origin Master Recording que cuestan lo que me costarían 10 discos usados ¿no? entonces pues ahí sí prefiero irme por los 10 discos usados a comprarme uno grande y de Nina Simone no me han aparecido hasta eso tengo uno o dos me gustan mucho pero no no me ha aparecido como para presentar la colección dice José Francisco Saludos desde Zamora Michoacán Saludos a Michoacán algo de Frank Zappa fíjate que tengo nada de Frank Zappa por alguna razón no bueno si por ahí tengo debo tener el Mother pero por alguna razón no tengo discos de Zappa antes era muy difícil conseguirlos ahorita con las reediciones ya se ha vuelto más sencillo ya al menos ya está en el mapa pero antes era bien difícil conseguir discos de Frank Zappa y eran no caros sino lo que le sigue entonces no me he encontrado con ninguna oferta para comprarme un disco de Zappa pero definitivamente son cosas que debo tener o sea el tipo era un genio también y aunque pudiera estar medio loco también es uno de los artistas progresivos más importantes que hay y su música también es súper interesante dice Guillermo Matthews creo que eras fan de Pink Floyd dirás que no tanto me gusta hay cosas que me gustan mucho sobre todo en la época en la que estaban juntos Gilmore y Waters pero pues ya bueno aún el Pink Floyd de David Gilmore me gusta o sea el disco Pulse me gusta el Momentary Lapse of Reason me gusta pero así que digas son mis máximos siempre habrá alguien más que Pink Floyd y mira que no son malos en verdad me gusta mucho pero siempre hay algo que yo considero que está como superior o sea si tú me pones a elegir comprar un disco de Pink Floyd a otro muy probablemente voy a ir con el otro Iván Andrés Gutiérrez saludos de Chile saludos a Chile ¿cómo mantienen la limpieza de los discos? ¿recomiendas las lavadoras de discos? me gustaría sí sí las recomiendo yo no tengo ninguna yo limpio mis discos con una solución que tengo por ahí que es justamente es un jabón para estas lavadoras de las ultracaras y con un paño antiestático pero así como vienen estos discos creo que es la mejor forma de hacerlo entonces o sea vean tienen la o sea mira este que no había sacado el de Bernie también tiene ahí su foto y su letra bueno las fundas de papel normalmente dicen que las de papel no son muy buenas porque pues tienden a o sea si con el papel te puedes cortar los dedos imagínate lo que le pone a hacer al vinilo pero pues no también por algo lo han usado durante muchos años las de plástico también hay que usarlas este protegiendo bien el disco y la cuestión es para que o sea normalmente tenemos los discos así que salen así y entonces así pueden tener les puede entrar mucho mucho polvo entonces lo mejor es ponerlo hacia arriba y así como como está la entrada del disco poner el disco hacia arriba para que con la parte superior que está tapada pues esta parte se proteja y además este vamos a ponerle su inserta acá y luego con estas bolsas que venden pues para mayor protección asegurándonos de tapar esta parte que es de donde sale el disco pues se lo pones aquí así y entonces pues así es como la mejor forma de cuidarlos para que no les vaya a entrar polvo de ninguna manera obviamente tienes que tomar en cuenta que esta parte tiene que estar bien o si el disco sale por arriba pues nada más lo volteas para que se proteja esa parte pero esta es como la forma más sencilla y práctica de cuidarlos del polvo psm dice oye rick porque la música rock mexicana como el aragán o el trolebus no es reconocida en méxico eso es bueno porque en méxico existe un 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 refrán que dice que nadie es profeta en su tierra es es curioso pero somos demasiado racistas podemos decirlo así o sea tendemos a discriminar somos muy discriminatorios en el sentido de decir bueno pues lo durante muchos años un poco también este manejado por 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 el por el el estado sobre todo cuando avándaro y todo esto la la onda de esto del rock and roll siempre fue como vista mal entonces solo los malos o sea vaya si tomamos en cuenta que los artistas grandes artistas del rock en español eran enrique guzmán césar costa la novia de américa este alberto vázquez y todos ellos que salían bien peinados salían con sus trajecitos inclusive los beatles al principio salían con trajecitos no entonces este pues eso digamos que era el rock del bueno pero ya tener a otro tipo de bandas ya más este pandrosos le llaman o bueno más mal más vestidos este ya con otros estilos de ya desaliñados junto con un discurso contestatario de principios de los 70 y bueno eso súmale la vándaro que pues fue también ahí un grupo de personas que dijeron ay se están reuniendo y entonces pues eso fue más el escándalo de lo que realmente pasó pues si se empezó a negar la exposición a estos grupos ahora los pocos que llegaron a grabar por ejemplo Rodrigo hay dos discos de Rodrigo y uno de puros cassettes que son así como home tapes que pues son las que salieron pero inclusive los primeros discos de Three Souls In My Mind y el famoso Nasty Sex de La Revolución de Minero Zapata y grupos de este tipo más los que no conocimos bien muchos grabaron con las disqueras más pequeñas como eran discos Gas discos Denver que no eran o sea La Gana y Compañía todos los acaba con discos Denver me parece Cristal y Acero también sacó cosas con su propia creo que ellos hicieron su propio sello o sea no los sacaba ni Musart ni CBS ni Warner ni Pirless que era la otra empresa grande aquí en México Gama no ellos no no firmaban estos grupos porque no tenían buena exposición porque además no los podías lanzar por ejemplo donde tocaban siempre en domingo no los iban a tocar ni en medio de las estrellas ni en los otros programas que había en los 70 80 entonces pues por eso siempre fue así como el música underground y los llegabas a ver en sitios como el Rockstock o como Rocotitlán aquí en Ciudad de México o a veces en las plazas a veces en las ferias de pueblo en los palenques a veces abrían esos grupos pero pues eran como y como eran tocaban cosas más de la banda pues más de la calle más urbano pues también por eso de repente no no se les reconocía bien hubo yo creo que a mediados de los 80 con este movimiento del Com Rock muchas de esas bandas salieron a flote claro les cuidaron un poco más la imagen pero al menos ya fue cuando salieron más estas bandas y entonces ya fue cuando conocimos a Kenny Andy Electrics y Luzbel y otros grupos que ya traían otra propuesta y luego pues ya y ahí fue cuando el tri ya se se consagró pero y ahí ya se abrió más el mercado y entonces pues ya gracias a eso podemos tener los hijos de Caifanes o los de o los de este la maldita vecindad y otros grupos que ya no eran el pop tradicional sino ya iban más a una tirada rockera pero porque también el mercado se fue hacia allá entonces eso eso ayudó ayudó mucho no sé si divagué mucho contesté pero pues por ahí va y así hasta ahorita y así hasta ahorita o sea también hay muchísimas bandas underground sacando sus propios sellos o sea estaba la polla records estaba eh vértigo había bastantes grupos sellos mexicanos que estaban apostando por este por estos grupos pero también no había tanta exposición ahora bendito bueno desde el myspace ya empezaban acá a sonar un poco más y ahora que ya no se necesita tanto la radio pues pues ya casi casi cualquiera puede sacar un material y tenerlo ya en en plataformas como spotify o como en apple music y ya lo puede ya te puedes comercializar más ya te puedes vender más entonces pues creo que ahorita ya está mejorando esa parte pero son más pero ahorita son más entonces ahora sí el búscale búscale y a ver si algo algo te gusta algo te parece interesante yo creo que hay muchos experimentos buenos por ahí Alfredo Rascón tienes discos de Angelo Badalamenti sí pero en CD Darío Espinosa saludos qué opinas de las reediciones mexicanas de medios de los 80 salieron varios de youtube de page mode etc pienso que la calidad no era tan buena pero ahora son cotizados ah no sé a qué te refieres con reediciones porque básicamente entonces eran los pressings originales sólo que o sea obviamente el importado te lo venían como importado pero para que fuera más accesible y por eso las múltiples ventas a nivel mundial las disqueras hacían pressings en sus territorios donde tenían plantas o sea Colombia Argentina prácticamente que aquel país tenía sus plantas entonces cuando llegaban los discos salía el mexicano que era el nacional pero era el pressing de la época y entonces si sacaron reediciones sobre todo de los Beatles desde lo que más han sacado reediciones y pues básicamente es que aquí todo todo lo sabíamos hacer y siempre hemos sido muy ahorrativos en México entonces si la especificación decía ponle 180 gramos ellos te ponían pues con 80 gramos también jala y con lo de un disco salen dos entonces básicamente esa es la mentalidad del mexicano y así se aplicaba entonces en la industria por eso muchos pressing sobre todo ochenteros y ya de finales de los 80 ya principios de los 90 son una basura porque este pues ya no tenían los estándares de calidad ahora y también por eso es que son raros porque si consigues uno que todavía suene bien pues es raro y entonces ella se vuelve así como piensa de coleccionable que es raro porque como siempre como el que nadie quería exactamente y yo por ejemplo tengo un pressing nacional del primer disco de sonic youth y ese también es así como raro y suena bien como baddies han visto el vinil del personal ahí en el chopo como en cuanto andará nunca he visto uno del personal bien difícil una vez y uno muy difícil no no lo he visto pues ya yo creo que mil de mil de mil a mil quinientos fácil y en el chopo más y en el chopo yo estoy hablando precios chopo es que es bien curioso yo en el chopo algún día encontré un disco pero yo soy muy 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 fan de un grupo inglés que se llama camel de rock progresivo tengo creo yo todos los discos pero siempre me puede faltar uno y me acuerdo que una vez estaba en el chopo vi uno y pregunto cuánto cuesta ese disco me dice ah ese mil quinientos no y yo ah gracias y entonces me acuerdo que iba a acompañar el libro a mi cuate ese me costó cinco dólares en Estados Unidos o sea y así pero claro no todo el mundo tiene oportunidad de viajar también es o sea también bueno eso es algo algo común algo que se llega a pensar no ah pues tú que viajas ahí te los encuentras todos no también hay que buscar bien por bien y a ver si te aparece porque también es muchos de suerte no porque a veces te aparecen y te aparecen en un precio de oh no gracias o en un precio de un mancho de cinco dólares me lo llevo entonces también es mucho de suerte no pero también eso pues sí yo he visto que en el chopo sí se manchan últimas cuatro preguntas dice por aquí Soria Héctor ¿dónde puedo comprar cassettes aquí en Ciudad de México? saludos Amazon si quieres comprar de los nuevos en Amazon hay bastantes de hecho por aquí este lo compré en Amazon no lo he podido escuchar todavía ya lo perdí ese el nuevo bueno el disco de Rick Ashley que se llama Beautiful Life esto salió en 2018 dice Limited Edition Cassette Album Tape no lo he podido escuchar tengo miedo de cómo se escuche la verdad es que sí le tengo miedo por la experiencia con el de Selena pero bueno no todos se han escuchado mal y bueno por ejemplo esto lo compré en Amazon me costó como 60 pesos o 70 pesos claro estaba de oferta si quieres de los nuevos en Amazon creo que Mix Up en línea estará vendiendo y si no mira hay una cantidad de tiendas de discos todavía que tú puedes entrar sobre todo retroactivo sé que metió cassettes ayer recicla recicla records la de Cuernavaca y la de acá de Ciudad de México que está ahí por Isabela Católica esquina con Chola este tiene muchos cassettes de hecho les he comprado cassettes a lo bestia porque de repente yo por ejemplo nada más de lo que les he comprado hace poquito compré este de Burn Naked Ladies este qué pena pero sí Alex Sintek y la gente normal el remix de El Camino que esta es la versión original y este de Josué Ondur que este es el que trae 7 Seconds esa canción tan obscura que estaba buena la que fue la súper sorpresa es que este disco no tiene nada de obscuro está súper alegre es una música de Sudáfrica me parece bien ameno el disco la única canción así como que te da el bajón es justamente 7 Seconds pero bueno es una buena canción y así les he comprado bastantes cassettes ahí en recicla recicla récords Alberto San Vicente ¿cómo catalogas la colección? bueno ahorita en estos momentos están recién llegados pendientes y este no hay espacio no hay espacio no hay espacio y abajo de todo lo que ya teníamos mucho tiempo si está por jazz soundtrack 60-70 este música clásica muy muy general la categoría muy muy general dice Model Scroll yo en lo personal como fan del rock me siento muy triste por la situación que el rock ya no se escucha por culpa de otros géneros en lo personal me da pena que ya no se escucha ni se ojalá el rock como el de los Rolling Stones como el rock moderno que oí apenas eso dice bueno si esas vamos a mí me da más pena que el jazz no se escuche o sea depende o sea también si o sea pues básicamente si tú lo sigues escuchando el rock se va a seguir escuchando y te vas a y si empiezas a seguir buscando te vas a dar cuenta que hay grupos sobre todo ahora que hay tanto grupo en youtube y en facebook y así puedes seguir encontrando a personas que comparten tus aficiones y de ahí y se te va a olvidar que están otros géneros la verdad es que por ejemplo ahorita se habla mucho de una canción que se llama La Tusa es el día en el que yo todavía no conozco esa canción no la he escuchado he oído hablar de ella no sé de qué sea sé que no me ha perdido nada no me interesa y no tengo por qué estarla escuchando o sea yo tengo otras cosas que oír y así entonces realmente pues ahora sí que si a ti te gusta búscalo tú tú sé feliz y mira lo demás ni te vas a dar cuenta de que existe y la música mala siempre ha existido ah sí y todos hemos sido fans de la música mala en su época ah sí y de hecho o sea placeres culpables hay un buen o sea por ejemplo ahí está Alex Sinten o sea muchos dirán no no pero Alex también hacía música muy comercial y muy mala pero era una época de mi vida en la que me trae buenos recuerdos y también eso tiene que tiene que funcionar para algo o sea me sé unas canciones de rap que en verdad dan pena pero pues fue una época de mi vida y así todos y creo o sea por ejemplo ahorita sí me acuerdo de La Gasolina alguna vez tuve que tocar esa canción cuando me contrataron y pues y pues qué no de hecho hay una muy mala que se llama Scooby-Doo Papá que también pues él estaba con un amigo DJ y pues la tocaba en ese momento yo la escuché y dije ay qué porquería canción pero pues la gente la bailaba la buscaba pues si es parte de tu trabajo pues la tienes que hacer y si no te afecta pues ni la escuchas y mira ni por enterado y no sufres y sigues apoyando el rock o lo que te esté gustando o sea porque también si tú lo sigues escuchando créeme va a haber más personas que también lo hagan y eso es lo que mantiene vivo el género y si mira si estuviera tan muerto realmente no habría no sabrías nada de bandas nuevas casi siempre hay entonces no pasa nada y no te preocupes por lo que escuchen recuerdan que los Beatles eran mala música en su época y Elvis también ahí nomás desacuerdo no es para comparar pero saludos que opinas de Chacmol dice Pete Spieff que son muy buenos pero que no canten la instrumentación es buenísima de hecho de ahí salió Jorge Reyes este pero no que no canten Luis Renón antes en la radio se escuchaba en vivo el locutor de en AM y en FM pura música grabada ayer en FM ya no hay ya hay locutores en vivo y en el AM casi no se oye hay alguna estación que se oye con interfaz no entendí nada de lo que pusiste antes la radio se escuchaba en vivo el locutor en AM y en FM pura música grabada y ahora en el FM hay locutores en vivo y en AM ya casi no se oye ya hay alguna estación se oye con interferencia me imagino que alguna de las AM se escucha con interferencia bueno el AM siempre se escucha con interferencia de hecho había un proyecto nacional para o sea si notaron durante mediados de los 2000 muchas estaciones que solamente estaban en AM pasaron a FM esto era porque se amplió un poco el ancho de banda y iban a matar la amplitud modulada por alguna razón no lo han hecho pero todas pasaban a la frecuencia modulada y con esto de las nuevas transmisiones de telecomunicaciones se iban a crear este canales digitales para la radio digital el problema de la radio digital es que no hay los receptores eh habilitados no porque desde el receptor en el automóvil como en el de casa deben tener el chip para jalar radio digital y entonces pues ya tener acceso así como la televisión de alta definición pero también en radio y el FM se iba a quedar como el AM pero ya no supe en donde quedó eso porque sigue habiendo amplitud modulada la onda corta internacional sigue funcionando también ahora esto de los locutores pues siempre ha habido turnos en vivo siempre ha habido turnos grabados a poco creen que el señor González Cepeda este hace sus turnos de en vivo los de universal estéreo los graba un día y ya nada más está grabando ya todo lo que pasa no es grabado pero o sea si ha cambiado mucho la radio antes había programas especializados ahora son solo informativos ya hay muy poco programa musical realmente hay lo que fíjate desde que yo estaba en radio que fue hace como 30 años no menos 25 años este había lo que nosotros conocemos como la rocola presenta canciones que era nada más el locutor diciendo bla 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 y ahora vamos a escuchar y ya y eso es lo que sigue habiendo ahora que son lo que se conoce como intervenciones de cabina pero ya que hubiera un programa así como bueno aire libre está haciendo un poco eso aunque creo que se están yendo demasiado kitsch o sea creo que creo que le están dando demasiado espacio al barrio pero por ejemplo lo que hace Jordi Soler está bien interesante desde los pocos programas que se valen la pena pero ahí si hay programas y ahí si hay propuestas musicales y te están presentando grupos distintos lo que hace este Javier Delgado también ahí en en aire libre que son las que están empezando a regresar a esta parte por todo lo demás pues si la rocola presenta canciones y solamente te van a dar lo que marca la payola y bueno que es la payola la payola es es lo que es lo que dicen que nunca ha existido pero todos sabemos que el radio vive sobre eso la payola es este obviamente payola es como de pago entonces se suponía que las disqueras daban una muy buena cantidad de dinero para promocionar a Mónica Naranjo o a cuáles otras no cantaban este Hash en fin cualquier artista que no que necesitaba promoción pues eso es la payola y por eso los veías en todos lados porque pues se pagaba mucho para que tuvieran difusión y eso pues era como una inversión mínima comparación de la cantidad de discos que vendías que es mucho lo que pasa con los con los regatonos actuales vaya dice por aquí Luis Martínez ¿cuál es el mejor formato para escuchar música clásica? el DCC no tienes idea cómo se escucha no, el CD bueno de hecho de hecho el mejor es este el Laser Disc algún día haré un programa de eso pero el Laser Disc es donde se escucha mejor creanme aunque solo sea estéreo dice Randy Pasco ¿qué culpa tiene en otros géneros que no se escucha el rock and roll? por ejemplo Twist and Shout de los Beatles super lírica o Love Gun de Kiss habla de sus partes privadas y muchísimas más canciones de bandas respetadas hablaban de cosas que ahora están criticando los reggaetoneros bueno que cantan los reggaetoneros y todo lo que está de moda ah sí es como cuando dicen hay demasiada violencia en la televisión ¿no? en los videojuegos ¿no? ¿ya vieron Tommy Jerry? o sea en verdad han visto Tommy Jerry o las caricaturas de los Looney Tunes las de los 1940 y tantos hablemos de violencia entonces no estén molestando básicamente es eso dice Raimundo Mejía ¿qué piensas de las nuevas que las nuevas generaciones están utilizando música soul jazz para la música actual? siempre siempre ha pasado siempre se ha hecho lo interesante es si estas nuevas generaciones lo están haciendo ellos o es un productor el que los esté haciendo pero si lo están haciendo ellos que sí lo creo porque también de repente es súper interesante hablar con alguien que esté por ejemplo en una universidad luego tiene un bagaje cultural impresionante musical también te quedas órale muchas veces yo he hablado con personas de universidad que te hablan de música y yo sí no entiendo de qué me están hablando y están hablando de bandas que de repente voy y escucho y digo wow esto está muy bueno es bien interesante entonces hay muchos que de repente pues sí empezaron a meterse a una corriente les gustó el sol y empezaron a investigar 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 y de ahí están sacando nuevas propuestas pues está súper interesante y qué bueno que lo tengan que buscar es que también es algo bien curioso pasa mucho por ejemplo en Estados Unidos en Inglaterra en primer mundo tienen sus nuevas propuestas pero no olvidan sus clásicos no olvidan sus sus pilares sus antecedentes aquí de repente dijimos no se vuelve a escuchar a José José y de repente ya no vuelves a escuchar a José José y a pesar de que fue máximo vendedor de discos y que una voz impresionante y lo que quieras tal vez el género no sea de lo tuyo pero de repente como que ya no escuchas ni al Puma ya no escuchas a Camilo Sesto nada más cuando recientemente y tristemente fallecieron entonces ah si te acuerdas de ellos pero así como vas así como digamos de a diario no los escuchas y ya no escuchas a Amanda Miguel o a Mosedades o estos grupos que de alguna u otra manera le dieron identidad a una generación son los clásicos de ahí tiene que seguir proliferando la música de repente como que desaparecieron y es solamente lo de ahorita y eso si creo que es un error porque tú tienes que tener presente todas estas influencias y de ahí ya generar un nuevo contenido y pues te digo si están haciendo estos nuevos pues adelante que bueno dice últimas dos preguntas Guillermo Mathews ¿cuál es el mejor músico que has escuchado? para mí es Bob Dylan para ti ¿cuál ha sido el mejor músico que has escuchado? ¡Puf! y saludos a Enrique Omar del Gadillo Hernández no sé volvemos a lo mismo este que he escuchado grabado ¿en vivo? ¿en vivo? porque también ¿en el metro? en vivo es súper este distinto ¿no? de repente escuchar a algo que ya conocías ¿no? por la improvisación por lo que están haciendo ¿no? o sea por ejemplo yo te puedo decir que Jaco Pastorius es uno de los más grandes pero de igual forma no sé ahorita me he vuelto muy aficionado a a comprar discos de Quincy Jones y Quincy Jones principalmente es un es un arreglista ¿no? o sea normalmente es un compositor de jazz y todo pero principalmente es un arreglista ¿no? y si a esa nos vamos entonces pues vete a los compositores y arreglistas de todos lados y sacas una cantidad de nombres que mencionar algunos es ser bien injusto con todos los demás entonces es difícil ¿no? porque además si tú vas a ver a alguien en un concierto es porque ya ya te parece un buen músico ¿no? este pero por ejemplo ¿qué sería de Michael Jackson ¿no? el músico sí lo es pero él más bien es un un intérprete un performer y también lo pude ver en vivo y es bien distinto lo que escuchas en los discos que tú te puedes sorprender y cuando lo ves en vivo es 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 otra cosa ¿no? o o ver o sea por ejemplo cuando fui a ver a Police yo me quedé este babeando ahí con este Stuart Copeland que es el que avienta las las percusiones se aventó un set en vivo así nada más tenía una no solo tenía una batería sino tenía hasta huesos y no sé qué se aventó un solo ahí el tipo que era impresionante ¿no? y así puf cantidad o sea yo no puedo decir nada más uno es es así tan tan maravilloso ¿no? y y pues sí o sea digo muy respetable yo no no creo poder ese es un poco de los problemas de cuando conoces a muchos porque de repente no encuentro no encuentro no encuentro hace muchos años cuando estábamos haciendo otros programas de radio algún día nos dijimos vamos a hacer una canción una lista de nuestras 100 mejores canciones ¿no? y esa lista fue hecha más por compromiso que realmente reflejar 100 canciones que más te gustaran porque pues creo que todavía hemos empezado con 500 canciones ¿no? y cortarlas 100 fue una cosa bien bien difícil ¿no? y así y así pasa ¿no? entonces pues no no lo sé última pregunta dice ¿por qué no es un especial sobre la escografía de un artista en específico? empieza por favor con Depeche Mode en la radio en la estación de radio de hecho tengo me falta el último pero tengo todos los discos de Depeche Mode no pues ya hicimos ¿no? el de Barry Manilow el de Michael Jackson el de Alan Parsons Alan Parsons ya hemos hecho sobre todo aprovechando que han venido al concierto pues he mostrado prácticamente todo lo que tengo de esos artistas pero de los que sí tengo discografías completas pues no no he hecho mucho sí sí tengo los de Depeche Mode pero el problema de muchos de esos es que siento que a veces mostrar el disco no es suficiente o sea sí yo lo tengo ya que está sino a veces de repente es meterte y decir es que este track de este disco que igual no fue sencillo wow funciona y entonces ya vas mostrando por ejemplo Depeche Mode aunque siempre ha sido Electro Sync Synth Pop le llaman también y en algún momento llegó a ser industrial entonces su música del primer disco a lo más reciente ha tenido una metamorfosis bastante bastante interesante y así con muchos otros artistas bueno pues invitar a toda la estación les recordamos que bueno estén muy pendientes de la estación de juegos y coleccionables ya está o sea en cualquier momento pueden escuchar todavía no sabemos bien a bien cuando vamos a empezar ya con los programas se han estado haciendo pruebas así que si de repente escuchen algo pues quédense escúchenlo y así apoyen la verdad es que ahí si no no hay forma de saber este martes y jueves a las 11 martes y jueves a las 11 tal vez y viernes tal vez porque bueno todavía no sabemos cuando están ya en forma los programas pero yo creo que va a coincidir con esto de de regresar a la normalidad bueno pero lo importante es venganse al canal de Envinil Hi-Fi en YouTube denle likes suscríbanse este necesitamos llegar por lo menos a mil para ya tener ahí la oportunidad de hacer en vivos ahí estás apareciendo esa es la la portada que tienen que buscar Envinil Hi-Fi denle suscribir para que ya podamos tener independencia y también entre al Patreon porque ahí están saliendo cosas este exclusivas Patreon de juegos juguetes y coleccionables por supuesto habría que hacer también el Envinil Hi-Fi para que también por acá vaya empezando a a mantenernos el vicio pero de mientras bueno siganse en el de juegos juguetes y coleccionables hay material exclusivo entre ellos pues quizá lo más socorrido son los bloopers de de grabaciones de todos los programas de juegos juguetes y coleccionables protagonizados por todos los conductores no van a decir no todos los que hayan grabado en el mes en turno que hayan tenido sus detallitos bueno ahí es donde aparecen pero eso es únicamente este para el los suscriptores que tanto nos apoyan en Patreon y bueno crece una forma también de retribuirles dándoles contenido exclusivo de esa manera y bueno pues este ya fue lo del canal ya fue la estación de radio ya fue lo de acá creo que hemos terminado estamos bien ya nos aventamos dos horitas muy buenas ya vamos a a descansar porque tanta agua tanto hablar ya se me secó bastante la garganta entonces bueno pues muchas gracias por acompañarme para todos los que hayan visto esta esto en grabación fue un programa en vivo pero bueno usualmente en el canal en vinil hi-fi están saliendo los los grandes éxitos de lo que llegó a pasar en vinil y el estreno todos los sábados un nuevo video por ahí de las 9 de la noche más o menos también en juegos con este coleccionario pero véanlo ahora en vinil hi-fi bueno pues desde acá Bernardo muchas gracias por estarnos acá leyendo los comentarios algo más ya no más listo listo más bueno creo que instagram nos fuimos hace un rato ya no supe pero bueno muchas gracias a todos yo soy Ricardo Méndez y nos escuchamos nos vemos próximamente quédense cuídense mucho y aquí seguimos chao chau 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 Gracias por ver el video.